Bueno gente espero que tengan un buen día. Cuando ocurrió la infección y ahora está buscando una cura pero no tiene suerte, intenta dormir pero su mente no puede soportar el estrés o el hecho de que sus dos amigas se han ido. Rainbow Dash estaba en un torneo de Wonderbolt cuando ocurrió el brote. Desde entonces ha sido líder de un pequeño grupo de supervivientes de ponis, pero debido a la falta de sueño, sus decisiones se volvieron cuestionables. Lo que provocó un conflicto con otro grupo liderado por A. Paul Jack. A. Paul Jack estaba en Ponyville cuando todo estalló. Ella es la principal proveedora de alimentos y la líder del otro grupo, ella y Rainbow solían estar juntas, pero después de que Rainbow matara a un grupo de ponis por sospechar que estaban infectadas, A. Paul Jack se llevó a un par de ponis sobrevivientes a A. Paul Acres, donde es el área principal de su grupo. Pero tuvo que sacrificar a algunos, para proteger a su gente y a su hermana. Le preocupa ser la siguiente en morir, pero no le importa mientras su hermana esté a salvo. Cuando todo sucedió, Pinkie Pai se había ido a Sugar Kid Corner. Pero quedó atrapada entre la guerra que tenían los grupos de Rainbow y A. Paul Jack. Pinkie intentó correr, pero un infectado la mordió, Rainbow le gritó a Pinkie para que se acerque así a ella. Luego de ponerla segura, le amputó la pierna mordida y también un ojo, esto último porque Rainbow cree que el virus se mueve hacia el ojo y desde ahí se propaga a todo el cuerpo. Rarity fue la primera de las Six Mains en ser infectada, el virus aún es desconocido pero se propaga rápidamente, e intentará engañarte imitando la voz del infectado. Esto con el objetivo de que te acerques y así quedar en su rango de ataque. Fluttershy fue la segunda de las Six Mains en ser infectada, ella solo estaba tratando de ayudar a Rarity, pero cuando esta última se convirtió por completo, le arrancó la mandíbula inferior a Fluttershy. La infección parece atacar primero el ojo, dejando ciega a la víctima.